Lo que buscamos y nos recuerde algo, yo lo recopilo todo y aquí lo tenemos para que aquí en Linares lo disfrutemos. ¿De dónde te viene tu oficina? Bueno, este oficina me viene desde muy pequeño, desde muy pequeño. He ido recopilando cosas, me acuerdo que empecé con una colección que hice muy jovencito de posabasso, de toda España. Y bueno, y de ahí fui guardando más cosas y más cosas y más y más y más y más. Y en fin, hasta hoy día que tengo todo lo que tengo, que espero no me cueste un disgusto con la mujer. Y bueno, y aquí está todo lo que hay. Aquí no se vende nada, ni se compra nada, ni nada. Esto es para, es la frase que yo he sacado este año, ni se compra ni se vende, ni se regala nada, ni se compra nada. Y esto es para Linares, sí, punto. Y iremos agrandándola, año tras año, para que lo disfrutemos. Sí, hay una pieza, hay una botella de color azul que le tocó a mi abuela en la tómbola de Linares, cuando era jovencita. Cuando era jovencita. Y la tengo con un mimo y un cariño que, vamos, cuando la transporto, la transporto sola. Y la llevo yo en mi mano, no puedo soltarla. Se me rompe y va a ir. Y bueno, me estás comentando que ha venido tu soporte de fuera, ¿no? Sí, ha habido mucha gente que, te puedo contar una anécdota como he contado hace un rato, que vino un hombre mayor de Francia, que vive en Francia, que es de aquí de Linares, y le dio deseo de echarse una copita de Aní de Terea Román, la cual le eché y paladeó y la disfrutó como un crío pequeño. Dice que le recordaba toda su juventud, la copita de Aní, y se fue encantado. Se ha ido encantado. Mira, te voy a decir una cosa, aunque parezca mentira, un porcentaje bastante harto, son de cosas tiradas a la basura por nuestros mayores. Hombre, no concretamente dentro de los contenedores, pero los ponen fuera porque hay gente que recoge cosas y las venden o bien las... Y bueno, yo lo que siempre veía más... Porque yo me daba mucha vergüenza, para mí en un contenedor coge cosas, pero había algunas cosas que te llamaban la atención de una manera que... Y las recopilaba todas, todas, todas por la casa. Todas, incluso colecciones de libros, libros de 1800, 300, increíble, preciosidades, vamos, tiradas a la basura. Exactamente. Mira, había otra anécdota esta mañana, de un hombre mayor que ha venido, ya muy mayor, que ha estado en Santana muchos años, y cuando los estudios que tuvimos del 94 fueron andando a Madrid y a Sevilla, este hombre fue a Madrid, y la camiseta dice que a los hijos no le hace mucho aprecio, con la que fui andando, y me la ha donado, me la ha traído, la tenemos ahí, para ponerla ya el año que viene. Está ahí ya expuesta, pero el año que viene más en condiciones. La pena es que no sé cómo se llama ese hombre, ni pregunté nombre, ni él dijo nada, es una pena, me gustaría saber nombre.